¿Los celulares en silencio? ¿Los celulares en silencio? Sí, tienes que chequear ¿Y hoy cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Tranquilo Hola a todo el mundo Estamos transmitiendo de nuevo en la Brave Studios Feliz año a todo el mundo Ya pasó el día, ¿no? Todo lo pasamos bien Y bueno, hoy día nos acompañan Yo es bueno desde el equipo Tanto la idea de umbrella como el ojo, es una cabeza un poco descentralizar la fotografía y dar a conocer buenos portafolios y en este caso invitamos a Joy que está ahí va a ser por Lima Joy, cuéntame, ¿cómo empezaste haciendo la fotografía? Bueno, empecé todavía tenía 9 años, siempre agarraba la cámara de los ojos y era el doctor de la academia y de ahí ya hice unos cursos estudié diseño publicitario me gustó más el tema de irme enseñando otras fotografías y de ahí empecé a hacer más cursos y hasta acá en el 2007 decidí dedicarme de allí a esta carrera ¿Cuál es la fotografía? La escuela no, solamente había la carrera de diseño universitario que hacías un curso de fotografía en un año no, dentro de la carrera y de ahí empecé a irte a Lima y hice unos cursos en Lima y sueltos bueno, empecé a la carrera de fotografía en el centro de Lima en ese tiempo y por cuestiones de tiempo y de distancia y la realización de Lima ¿Cuánto tiempo estuviste en el centro? ¿Más o menos en el centro? ¿Un semestre? ¿Querías ir por la carrera? Sí, sí, no porque he dado mucha teoría y a mí me gusta hacer temas de una misma práctica y estar en el campo ok entonces era como que me arregresé de equipa y empecé a hacer los días de fotografía lentamente ¿no? en el 2007 ¿7? en el 2008 lo estuve en 2007 regreso de equipa y ya ¿en qué empezaste a hacer tu referencia? y es que en ese tiempo yo estaba metido con la idea de hacer moda como hacer editoriales de revistas ¿no? y bueno la equipa estaba empezando a ofrecer ese mercado de hacer revistas entonces empezamos con eso eh pero no no tuvieron las expectativas de uno entonces expectativas económicas económicas tampoco tanto de la producción que se hacía porque no pagaban mucho para hacer una producción ¿no? o sea no no hacían uno estaba pensando que iban a hacer como que él era muy diferente y es por eso de que eh una empresa me ha dado oportunidad de hacer una ingeniería una de equipa y es que hacemos como una editorial de revistas pero con una ingeniería y ahí empezamos todo esto de retornarnos como moda con un style con peinado ya de traslación de vocaciones y todo eso y todo eso lo ven en el exterior ¿no? eso es lo que vamos a poner en pantalla de una quinceañera me equivoco no es una modelo de equipa que bueno fue por una revista eh bueno la trabajamos con el humo en el equipo dentro del agua la idea siempre de la fotografía que quería hacer era algo diferente con lo que se hacía normalmente ¿no? abrir camas no es un foto o hacer el equipo porque hacer el tipo de cosas son los movimientos que se ensucia salir al campo se moja se trae las camas al agua entonces poco trabajo eso es un un proceso de anónimo ok creo que tipo constelaciones un poco de espejo ¿no? ¿algo que hizo un cuerpo? más o menos no, sí me hizo un foto porque tengo agregada y obviamente sus fotos son muy buenas ¿no? entonces es como que eh salir un poco de eso también o sea, verde ese tipo de fotos pero no manejan de rojos pero nunca se lo respondió personalmente no no y yo veo eso por su manera si, si porque me parece interesante como él maneja el tema de la noche como dobra y el procesado que hace al final de sus fotos si, por lo que yo también es bien paisajista ¿no? o sea, tiene ese paisajista tiene dos paisajistas con la gente en el medio pero eso fue un proceso ¿no? claro porque nosotros normalmente lo que hacemos en la fotografía es cuando tratas cuando movimos es mucho retrato es así en ese tiempo en el 7, 8, 9 era bastante retrato lo que normalmente se haciende son novios nosotros tratamos de sacarlos hacia afuera hacer más con el tema de localizarte y novios y si tuvo buena fe una fue en la preboda o en la posboda y ya empezamos a hacer como posboda antes no no se hacía hacer preboda era pura posboda se casaba en el día del matrimoto y se hacía posboda ya recién hace unos 5 años atrás empezó eso ok y tengo mucha divertida la fotografía si o sea es que normalmente la pareja se broma en el tema de bolas se coge su fotógrafo con el vestido la forma como pragma la imagen no? cuando haya video de ti ya sale que se va a meter y sabe que si va a tomar sus fotos en el agua y si se va a mojar el vestido se va a ensuciar lo que uno hace ya que se me tiene que hacer un posboda porque en preboda tampoco me gusta ee 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 ah no es otro tipo de ropa ok ya es la ropa normal se hace solo como que deben usar y para no hacer los vestidos bien hacer más funcionalidad tu me dices que eh desde hace un año cambió el mercado del tipo más o menos 100% ok entonces eh quien cree que influyó ante cambiar el mercado del tema eh yo pienso de que mucho tiene que ver el tema de 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 internet ya no? hay muchas páginas donde muestran a trabajar el escenario como adecuado y un un los 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Es como que a ella es, entra ahí, puede haber arañas, puede haber ferarañas, pero sabe que va a salir algo interesante. ¿Y la selva? ¿No habíamos tenido la selva? Sí, también. Si estuvimos por ahí, creo que en esta galería que he traído no... No, no hemos visto ninguna. No, pero sí, la selva es alucinante. Es otro color. Sí, el picador también. En la lluvia. Pero bueno, lo bueno es que tenemos el equipo necesario para trabajar bajo lluvia. Y bueno, si no lo tienes, el vento es cerrado. Lo que cubres con una bolsa de plástico funciona. La idea es que obviamente te tienes que mojar. Y eso también incluye, como te decía, la seguridad que le das a novios. Si tú te mojas, ¿por qué no te mojas? Entonces eso también ayuda bastante. La selva es un buen sitio para trabajar. Es bonito. Entonces, ok. ¿Termopata cuando no? No, me fui por Puerto Madronada y después estuve acá por Genima. Chanchamaya. Ah, ok. Rosita, ¿dónde somos nosotros? De Pucallpa. ¿De Pucallpa? Rosita de Pucallpa. De Pucallpa. ¿Te falta llegar? ¿Te falta llegar? ¿Te falta llegar? ¿Te falta llegar? Chiquitos, Tarapoto. Tengo que ir, porque los paisajes sí son adicionales. Eso no es selva. No, eso es en Arequipa. Es que hay sitios donde uno ve y puedes pasar todos los días y van a ver un charco de agua. Es como tú lo ves, ¿no? Como tú ya lo imaginas. Entonces, cuando desaparezca, no está parada dentro del agua, no está rodeada. Pero simula que estuviera parada. Entonces, ¿cómo tú lo vas a acomodar? Es el espejo de luces, porque la luz la pones atrás, pero las gotas de agua es porque tiras una pieza que se pica, ¿no? Entonces, ¿cómo tú la resuelves la foto en ese momento? Correcto. Dime. ¿Qué impresión de esto? ¿Tienes alguna persona que aprendes correctamente? ¿Tienes alguna persona que aprendes correctamente? ¿Tienes alguna impresión, tal vez, ha sido la música, lo que ves, lo que escuchas, lo que lees? Sí, pienso que pueden ser un poco de las experiencias vividas. Siempre me gustó salir al campo, yo hacía ese tipo de montaña. Así es. Sí, muy poco hago de motocross. Ya no agarro mucho de bicicleta. Entonces, ver los paisajes te llama la atención. En fin, vaya derecho de ver a las parejas, que te cuenten sus historias. O sea, algo que yo hago es que ellos me cuenten sus historias de amor. Dime, ¿cómo se han conocido? ¿Cómo decide casarse? ¿Cómo decide dar mano? Si se han peleado, no se han peleado, si han viajado, no han viajado. O sea, todo. Casi todo. Casi todo. Porque si no te conoces, no te conoces a la pareja. O sea, sin eso es como que, ok, te contratan, trabajas, entregas y chao. Correcto. Tampoco voy a decir, son mis amigos. ¿Por qué no son mis amigos? Porque tienes un gran salario. Ya llegas a hacer un rindazo de, si no es la vista, pero al menos la publicidad. Y eso funciona bastante bien en lo que es una bola. Correcto. Porque si yo voy a la pareja y voy a decir, son mis amigos, también ya te pides mi amigo. Entonces la idea, obviamente que hay parejas que van a tener más química que con otras. Correcto. No siempre, la pareja te vas a llevar de contra bien. O sea, siempre van a ver cosas de que en el camino se van dando, ¿no? Correcto. Mira, ha pasado una. Pasó bien rápido. Bueno, rápido también con un pequeño percance técnico, pero vamos a hacerlo bien. ¿Qué? ¿Dónde quisieras irte? Ya se me algo, la astrología que teníamos, ¿dónde quisieras llegar? ¿Cuáles gustaríamos? Eh, me gustaría hacer sesiones con de... algo que me llama la atención bastante. Por Demencia, en China. China es grande, China es grande, también es un chico En Tailandia de esos paisajes pienso que voy a llegar en algún momento por ahí Obviamente después nos queda un poco de tiempo Primero vamos a Tailandia, vamos a Tailandia Muy bien, muy bien ¿Dónde te pueden ubicar, Joel? Normalmente en el Face, yo he bueno a Artista Visual, asista Fanpage O yo he bueno a Diannau, que es mi nombre Y bueno, los PDFs si están ahí también, cualquier cosita es mejor por mensaje más rápido de género, creo Por inbox Y el Instagram, ¿cómo va a poner Instagram? Más o menos, por lo que me he estudiado de tratar de distanciar el 40 en el día Ok Ya, por lo que me he distanciado Bueno, si eso va a pasar Obviamente todo tiene que terminar, los 10 pesos Todo termina muy bien Bueno, pues tenemos que ir, gracias señores por todo, gracias por su tiempo y su presencia Espero que hayan disfrutado siempre en MyLife como del año, del 2020, de la nueva década ¿Es el correcto? La nueva década 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 Y nada, nuestro compañero pues, como decían, Joel vuelva de la equipa Y vamos Nos vemos el próximo jueves en directo desde Monumental Cayó Estamos viendo en Monumental Cayó, vamos a hacer un segundo recorrido de la muestra en la Pochola Ah, genial Y habrías... Y darle una vuelta, ya que lo empiezo a acompañar en el próximo jueves Yo creo que sí, estoy acá por fin, yo creo que sí, estamos ahí Bueno, muy bien, gracias y nos vamos señores Ok, chao 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 Gracias por ver el video.